Promoviendo la solidaridad entre los integrantes de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, la Universidad del Magdalena lidera la iniciativa Únete a la Donatón. Creamos en Unimagdalena. Esta campaña solidaria es fruto del programa integrador Rejuveneciendo Pueblo Viejo, con el cual venimos trabajando desde la Cátedra de Sostenibilidad hace alrededor de un año. Actividad con la que se busca recaudar fondos para apoyar a las familias que resultaron afectadas por la tragedia del camión cisterna ocurrida en Tazajera, municipio de Pueblo Viejo. A través de la Fundación Desarrollo Social para Colombia, estaremos consolidando el Censo de Familias Afectadas y buscaremos priorizar las ayudas que con sus aportes lograremos. Organización como la Universidad del Magdalena, que desde el proyecto Rejuveneciendo Pueblo Viejo, ha creado la Donatón para las familias afectadas de la tragedia en Tazajera. Donar es muy sencillo. Haciendo clic en este link, las personas interesadas ingresan al portal. En tal sentido, invitamos a toda la comunidad universitaria, a la comunidad Samaria y del Magdalena, a que realicen aportes solidarios a través del botón PCE que la universidad ha dispuesto. Y siga las instrucciones. Te invitamos que nos sigas apoyando, que sigas contribuyendo con esta labor. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. 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 Gracias.